La enorme campaña bélica que está librando el presidente estadounidense Donald Trump durante los últimos ocho días está trayendo consecuencias negativas incluso entre sus propios seguidores. Francesca Emanuel nos cuenta. Este general es quien dio la orden de lanzar la llamada madre de todas las bombas nunca antes usada en combate. Según fuentes oficiales, el comandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán tiene la potestad de tomar una decisión tan letal. Esta fue el arma correcta contra este objetivo. El enemigo había creado búnkers, túneles y extensos campos de minas y esta arma se utilizó para reducir esos obstáculos, para que pudiéramos continuar nuestra ofensiva en el sur de Nangarhar. Con más de 16 años en marcha, la guerra en Afganistán es la más larga de la historia de Estados Unidos. De las 36.000 tropas estadounidenses que hubo desplegadas en algún momento, actualmente hay 8.400. El general John Nicholson pidió en febrero un aumento de las tropas con el pretexto de la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Ahora el presidente Donald Trump anuncia que enviará a su asesor en seguridad nacional para evaluar la solicitud. El mandatario lleva más de una semana utilizando los armamentos más letales de su país y halagando a sus fuerzas armadas. Estamos tan orgullosos de nuestras fuerzas armadas y este fue otro evento exitoso. Pero la población civil estadounidense no estaría tan orgullosa de los ataques bélicos y demostraciones de poder en Siria el 6 de abril, en la península norcoreana el 9 y en Afganistán solo cuatro días después. Creo que es una tragedia. Pienso que está mal. Pienso que no debería haberlo hecho, continuamente pisando los patios de otros países, haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo, cuando no arreglamos cosas que deberíamos estar arreglando aquí en casa. Totalmente innecesario. No entiendo por qué lo hizo. No veo la necesidad para ello y creo que es un hecho muy triste en la historia. Es un hecho muy triste. Y difiere completamente del empresario con ideas distintas por el que votaron. Francesca Emanuele, Telesur, Washington DC.